Santiago Alarcón es Mauricio en Las Vegas, un hombre que tiene una misión muy importante en esta nueva producción de RCN. Santiago, bienvenido a que las cámaras de 0.3 divague, ¿cómo estás? ¿Ustedes se vienen desde Divague? Sí, claro. Vea. Solo por esta producción. Muy bien, muchas gracias por venir, gracias por recibir nuestra invitación. ¿Cómo les pareció? Muy buena, me gustó, me reí todo el capítulo. ¿Y cuál es el personaje que más le gustó? Bueno, no sé, es que todos, el suyo me gustó mucho cuando la cuestión del licor es muy bacana. El barman, que es el barman porque él maneja, él hace los malabares con las botellas y todas esas cosas. ¿Y cómo aprendió? No, bueno. ¿La pregunta? ¿Cómo aprendió a hacer el licor? Hicimos un curso como de tres meses con un barman profesional y estuvimos trabajando con el manejo de las botellas, con el manejo de las cocteleras, con el manejo de los tragos, como mezclar, todas esas cosas que hacen los verdaderos profesionales. Entonces, lo hicimos. No soy tan bueno, no queda al final tan bien, pero lo intentamos. ¿Y de pronto hice un curso como de periodismo, de presentación? ¿Tienes que quitar el micrófono al otro? No, no. ¿No? Entonces me lo devuelve. Listo. Hablemos de su personaje en Las Vegas. Vale, mi personaje en Las Vegas es Mauricio. Mauricio es el encargado de manejar el bar de Las Vegas. Él llega aquí por una misión que le encomendó Carlos, su mejor amigo, y le dice, usted tiene que encargarse de cuidar a mi familia y todo el tiempo estar encima de mi mujer. Y eso es lo que hace Mauricio. Mientras trabaja en Las Vegas, está todo el tiempo encima de la mujer de Carlos. ¿Y cómo le va Santiago a Mauricio con esta misión? Bien, a mí me va muy bien, muy bien con el tema. Creo que hemos aprendido muchísimo. Después de ahí nace una nueva historia que es entre Verónica y Mauricio, que seguramente la gente va a empezar a ver. ¿Se la va a quitar a su amigo, su mejor amigo? No, eso no se puede decir porque eso ya hace parte de la producción. Lo que sí les puedo asegurar es que se quedan juntos. ¿Qué haría Santiago por una buena causa? Votar sí. ¿Votar qué? Votar sí. Votar sí. Ah, bien. Una muy buena causa. Santiago, una invitación a todos los clientes de Cero Estrés a que no se pierdan esta nueva producción de RCN. No, incluso se la pueden perder porque si la dejan grabando, eso no pasa nada. O sea, la gente no es que tienen que estar ahí porque ya la gente puede dejarla grabando o puede verla por internet. Eso ya no es como eso. Pero los invito a la gente de Cero Estrés que no se pierdan Las Vegas porque arranca este miércoles por RCN. Y no se preocupen que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Muchas gracias por esa lealtad. No, muchas gracias por esa confianza.